Hola, ¿cómo están? Nosotros acá ajustando los detalles para recibirnos. Buen día, el segundo Congreso Internacional de Flip Learning y Metodologías Adactivas del Aprendizaje ya comenzó. Te esperamos para que nos acompañes en el Centro de Convenciones y Eventos de Posadas, con la presencia de Axel Rivas de Argentina, de Daniel Amo de España, de Silvia Bacher de Argentina, de Ravek Bernaski de Chile, la Ministra Ivonne Aquino, el Gobernador Hugo Pazalacua, para que compartas con nosotros estos dos días de extraordinarias experiencias de aprendizaje. ¿Cómo que ya empezó? Sí, como este es un Congreso Flip, vamos a hacer Flip. Recordemos que el modelo tiene dos espacios de aprendizaje. Un espacio individual, donde todo el desarrollo del contenido, explicación del tema, sale fuera del aula en un formato digital. Y el espacio grupal de aprendizaje, donde docentes y estudiantes se encuentran en un mismo espacio, para desarrollar metodologías activas de aprendizaje. Trabajo grupal, colaborativo, diseño y elaboración de diferentes propuestas. ¿Y entonces? Entonces, a partir de ahora, pueden ingresar a trabajar el espacio individual de aprendizaje, donde, en la página de plataforma wakurari.misiones.gov.ar, y utilizando su DNI como usuario y contraseña. El Congreso ya empezó. ¡Te esperamos! ¡El Congreso ya empezó!